Pero bueno, el primer tema del que vamos a hablar es de la comunidad transexual en los programas de entretenimiento aquí en México. Como bien sabemos, hay dos ejemplos muy claros y un tanto polarizantes. A una la aman y a otra la odien. ¿De quiénes hablamos? Pues de Wendy Guevara en la Casa de los Famosos México y de Naomi, participante de Survivor México. ¿A quién aman y a quién no hablan? Pues mira, yo ahorita estoy amando mucho a Wendy porque yo sí estoy siendo muy fan de la Casa de los Famosos. Survivor no lo he visto ya ahorita porque la Casa de los Famosos, pero llegué a ver la primera temporada en donde estuvo Naomi y ahí la amé. O sea, yo prácticamente las dos tienen mi corazón. ¿Tú, Alan, tú a quién le tienes más afinidad a Naomi o a Wendy? Wendy, totalmente. Y ahorita justamente me estuve checando qué decían los tweets respecto a Naomi. Y mucha gente está diciendo que ella está jugando de una forma muy pesada y creo que por eso se está ganando mucho el odio de la gente. Hay claramente comentarios transfóbicos, claramente, pero mucha gente está, digamos, justificando esta reacción que tienen contra ella a partir de cómo se está comportando en el reality show. Digo, tú eres experto en... Yo soy... Experto en Survivor. Yo no dejo a mi Survivor. Yo soy Survivor. No, yo los acompaño siempre. No, y justo, justo comparto mucho esta parte que dice Alan. O sea, en la temporada en la que participó, que fue la pasada, o sea, era como chill. O sea, sí era como aguerrida y demás, pero ahorita sí ya está como que sacando mucho, mucho el callo, por así decirlo, ¿no? Digo, y creo que también tiene que ver esta diferencia de por qué una la amán y por qué otra la odien es como por este debate de en dónde debería competir Naomi, ¿no? O sea, todo este debate, o sea, digo, mucha gente como que sigue como en esta discusión de es que tiene ventaja y es que por eso... Por la fuerza. Por la fuerza, exacto. Y en cambio, y bueno, algo que siento que es como muy importante de señalar es por qué a una la quieren y a otra no, es como el grado de autenticidad. Sabemos que Wendy es Wendy. Wendy, ajá. O sea, no es como que digas, ay, se inventó el personaje. No, o sea, Wendy es Wendy, ella dice lo que quiere en las cámaras y siento que Naomi sí es más de hacerse personaje para como... Empezar a hacer su carrera en los medios, como de, mírenme, yo soy la guerrilla, yo soy la fuerza. Y eso es lo que la gente nota. O sea, la gente nota cuando alguien es artificial y cuando alguien es natural. Sí, cuando alguien es real es más fácil continuar con esa persona, ¿no? Ajá, que es justo. Si no preguntemos a los fans de Anuel, puro real hasta la... De Anuel no se habla aquí. Justamente por eso Wendy ha tenido como tantos fans porque incluso, o sea, me da mucha risa esos videos que luego se viralizan de ella, donde sus compañeros de la casa dicen cosas como... O sea, cosas en inglés. Y él dice como... Ah, sí. Habla bien, o sea, ¿sabes? A mí, háblame en español. Cuando le dijo de las bombas de baño, ¿no? Bad bombs. ¿Qué son bad? Sí, y aparte también que hemos visto que, pues, no se deja de sus compañeros, pero no se deja de una manera chusca, ¿no? O sea, se defiende, pero mientras se defiende te hace reír. Creo que es muy refrescante ella en un personaje como Wendy en la televisión y eso está como muy chido también. Y justo eso que dices de que es muy refrescante, la verdad, digo, obviamente falta un tramo por recorrer, pero no sé, antes era súper impensado pensar en un personaje... Impensado pensar. Impensado pensar. Era complicado pensar que las comunidades o los espectadores pudieran aceptar de tan buena manera a una mujer trans. Ajá. Y ahorita como que gracias a Wendy como que esta parte de la visibilización como que está bien, porque está demostrando ser fuerte, o sea, no solo a nivel de como esta parte de compasión o como ser como moralmente correcto, ¿no? O sea, es una aprobación genuina y yo siento que... Es un personaje muy fuerte en la casa, o sea, digo, no por nada... Yo diría que es el más fuerte. No por nada Sergio Mayer quiere sacar, o sea, está friegue y friegue con que quiere sacarla y está como medio comploteando contra ella y todo. Ajá. O sea, es un personaje que todos consideran muy fuerte y ojalá que gane, o sea... Sí, sí, sería como muy revolucionario que llegara a ganar un reality como La Casa de los Famosos, en donde tenemos personajes también que han sido de alguna manera tachados de homofobia y transfobia y todo eso, como de los otros. Saludos a mi Poncho. Poncho, ajá. Incluso, no sé, pero yo sí siento que la amistad que tiene con Poncho es un poco más genuina a la que tiene con Sergio. Ah, no, Sergio está ahí jugando. O sea, se llevan súper, súper bien. O sea, Sergio está ahí de... Moviendo a ver qué sabe. Porque incluso cuando dijo esto de aventar a Wendy, creo que Poncho sí fue como de primero hay que preguntarle a Wendy si ella quiere. Entonces, como que Poncho sí está como tomándola en cuenta y siento que eso también le puede beneficiar a él en esta onda de quitarse esta etiqueta de transfóbico, homofóbico, LGBTfóbico. Es que ya con cosas en la tele ya no sabes si lo haces por una causa genuina o nada más. Es como una estrategia publicitaria para tu imagen. Pero bueno, no lo sé. Yo lo he leído. Poncho. ¿No ves que lo que dijeron las amigas de Wendy? Que Poncho la contactó antes de entrar al reality, que quería hacer acá como esta estrategia, pues justo para... Ajá, pero que... Ajá. Sí, que quería entrar como el homofóbico, ¿no? Ajá. Ajá. No sabemos, esperemos que lleguen... A mí me gustaría ver esa final. Poncho, Sergio y Wendy. ¿Sí crees que sea la final? No, no sé si pueda, pero... Pero me gustaría, o sea, me gustaría. Pero estaría muy bien ver eso, sí. ¿Tú cuál crees que sea la final? Yo siento que Sergio y Poncho sí van a llegar, o sea... Digo, si Sergio ya estuvo tres, cuatro veces como nominado para salir y no sale, es porque lo van a hacer llegar a la final. Yo soy el que da votos por Sergio. El que vota bien. Me hice diez cuentas de Vick solo para votar cien veces. Y todas son pluses. Puro team infierno. No, yo siento que justo si se está quedando es por los fans de Wendy. Sí. Porque lo están apoyando muchísimo porque justo es del team infierno. Una vez que ya empiece como la peleita y ya. Es una muy buena estrategia, o sea, tener a Wendy de tu lado para ganarse a sus fans. Sí. ¿Tú cuál es tu final? Mi final ideal es Wendy, Nicolás y Emilio, pero sé que eso no va a pasar. Entonces, creo que Wendy, Poncho. Es que sí, Wendy, Poncho y Sergio. La tuya también coincide. En una de esas y llegan a meter a Jorge. No, yo creo que Jorge ya no tarda en salir. Yo también. Se va a ir rápido. Es que no sé. Porque siento que sí la producción como que está cuidando mucho a esta onda de que no desaparezca el cielo. Bueno, eso sí. Pero bueno, si quieren saber todos los detalles de la casa de los famosos, no olviden seguirnos en Gluck MX y en todas nuestras redes sociales, que igual están como Gluck MX. Gracias. Gracias.